Queremos en esta noche actualizar sobre la tormenta tropical Selma. Como vemos en estas pantallas, tenemos ahora dos sistemas, uno en el Pacífico, otro en el Atlántico. Son sistemas que están acoplados y van dirigiéndose, se van dirigiendo hacia el norte. Esta tormenta tropical Selma sigue la trayectoria que tanto el Centro Nacional de Huracanes como el Observatorio Ambiental habían pronosticado. Sigue la trayectoria hacia territorio nacional. ¿Qué esperamos con la tormenta tropical Selma? Esta tormenta tropical es de un recorrido rápido. Vamos a empezar a ver las lluvias en esta noche y en la madrugada del día sábado. Al final del día sábado vamos ya a ver una reducción de esto y el día domingo una reducción significativa. Incluso el día lunes estamos esperando ya vientos nortes leves en el territorio nacional. Sin embargo, la tormenta tropical Selma, que el epicentro, el centro de esta tormenta tropical, tocaría suelo salvadoreño más o menos a las 11 de la mañana, podría dejar acumulados de lluvia entre 100 y 150 milímetros, sin descartar, dice el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, sin descartar que puedan haber acumulados mayores de manera aislada. Vamos a tener entonces algunas crecidas rápidas de ríos, vamos a tener algunas inundaciones aisladas probablemente, y esto se combina con un mar picado, un incremento del mar propio del paso de una tormenta tropical, lo que obstruiría las salidas de algunos de los ríos y incrementaría las probabilidades de los desbordamientos o las inundaciones en algunos lugares, sobre todo en la zona occidental del país. Tomando en cuenta que hemos tenido un periodo lluvioso bastante bueno, es decir, con bastante lluvia, todavía tenemos mucha saturación en los suelos, y entonces lo que pedimos es que en primer lugar se informen a través de las autoridades respectivas y acaten las disposiciones de protección civil. Esta tormenta tropical Selma puede cambiar, puede disiparse, puede tener una trayectoria diferente, y por eso pedimos que se actualicen constantemente en la página web del Ministerio de Medio Ambiente y a través también de los canales de la Comisión de Protección Civil y de la Dirección de Protección Civil. Aquí vemos el desarrollo de la tormenta tropical Selma, esta va a ser la trayectoria, más o menos, como dije, a las 11 de la mañana. Aquí tenemos claramente estos dos sistemas, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, y además usted puede verificar en la página web de nuestros ministerios los lugares susceptibles a deslizamientos y a inundaciones para que la población tome las medidas que corresponden. Ya el sistema de protección civil está preparado, pero lo más importante es que guarden la calma. No, 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 por favor, no se alarmen, más bien tomen las precauciones debidas, infórmese de la manera correcta y evite cualquier pérdida que pueda generarse para usted o para su familia. Esta información va a estar actualizándose constantemente. No se preocupen que nadie de este ministerio va a ir a dormir. Aquí vamos a estar verificando este fenómeno para tranquilidad de ustedes y de todas las familias salvadoreñas.